Si prefieres tomar cerveza, probablemente te has preguntado qué tanto puede afectarle a tu dieta consumir esta bebida. De acuerdo a diferentes etiquetas y tablas nutricionales de algunas de las marcas más populares de cerveza, una lata de 330 mililitros suele contener alrededor de 145 calorías. Esa cifra es equivale a media hamburguesa. Por lo tanto, si en una reunión consumes dos cervezas, es prácticamente lo mismo que si hubieras comido una hamburguesa entera. Algo importante a recalcar es que la cerveza aporta principalmente carbohidratos. Al no tener grasa, a diferencia de una hamburguesa, una porción de 330 mililitros cuenta con 10 gramos de carbohidratos y 1,2 de proteínas. Por ello, es importante que tengas cuidado con no excederte al comenzar a beber cerveza. Los datos nos muestran que dependiendo de la hamburguesa, donde podemos elegir desde la hamburguesa normal hasta una bopper doble por ejemplo, podemos adquirir desde 302 calorías hasta 900 calorías respectivamente, siendo la segunda la hamburguesa que más calorías no puede aportar. Cocinando una hamburguesa en casa y añadiendole el pan, podemos adquirir unas 200 calorías. Si le añadimos verduras como tomate, lechuga o cebolla podemos llegar a las 300 calorías, y si además, le añadimos queso, podemos llegar a las 350. El alcohol tiende a digerirse muchísimo más rápido en nuestro organismo, nuestro cuerpo da mayor prioridad a la digestión del alcohol que a la propia digestión de aquellos alimentos que comamos, de forma que éste termina almacenándose en forma de grasa. Lo que principalmente engorda de la cerveza es su contenido en alcohol, lo que significa que la cerveza con alcohol engorda, y su consumo no está aconsejado en dietas de adelgazamiento.